José Saturnino Cardoso reconoció que dentro del vestidor del Guadalajara existía mucha presión por la falta de victorias. Pero pese a este triunfo sabe que Chivas está lejos del lugar en el que debe estar. Había mucha presión pero el grupo se comportó muy bien porque saben de la responsabilidad. Tenemos que seguir trabajando porque en la tabla S no es el lugar que merece Chivas, indicó el timonel. El estratega admitió sentirse contento por el desempeño de Eduardo López, pero reiteró que debe de ser más constante y demostrar con mayor regularidad ese nivel. Contento por Lalo. Tratamos de convencerlo que esto es de muchos partidos. Es un jugador distinto. Es un jugador que marca diferencia, puntualizó. Cardoso aseguró que esta victoria en Veracruz era merecida debido al convencimiento de la plantilla. Los jugadores estaban convencidos de sumar hoy los tres puntos. Me gustó la personalidad de los jugadores. El equipo venía trabajando bien. Es un grupo que se viene esforzando. Finalizó el paraguayo. Más noticias en MSN Vergara. No todos merecen a Chivas. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Hermosillo ilusionado con la nueva etapa del Cruz Azul. Carlos Hermosillo no solo se ilusiona, también reconoce la labor de Ricardo Peláez y la directiva del equipo. Medio tiempo Pumas y Cruz Azul quieren mantener su racha con la puesta en caliente.mx. Esperan buenos partidos esta jornada y aquí con la puesta en caliente.mx te traemos los mejores consejos para apostar. Medio tiempo Memo debe aprovechar la oportunidad. Dorlampabón el cafetalero espera que el canterano pueda aprovechar con goles. La titularidad que tendrá contra Pumas como centro delantero. Medio tiempo un cancelar 0-0-3-44. Configuración desactivado HDHQS de lo Vergara. No todos merecen a Chivas Vergara. No todos merecen a Chivas Medio Tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Twittear. Compartir. Correo. ¿Qué mirar próximamente? Hermosillo ilusionado con la nueva etapa del Cruz Azul. Medio tiempo 5-14. Pumas y Cruz Azul quieren mantener su racha con la puesta en caliente.mx. Medio tiempo 3-51. Memo debe aprovechar la oportunidad. Dorlampabón medio tiempo 1-16. Espabón no piensa dejar titularidad. Medio tiempo 1-57. Quiero ser un referente en el América. Jorge Sánchez. Medio tiempo 2-28. Béisbol sin fronteras. 16 de agosto. Medio tiempo 24. La Liga presenta su nuevo balón Nike para la temporada 18-19. Medio tiempo 0-54. No hubo tiempo. Piojo Herrera sobre la cancha del Azteca. Medio tiempo 1-27. Wherever tomorrow parodia a Cardoso. Medio tiempo 3-2. El niño quería ser como Osvaldo Sánchez. Iván García medio tiempo 5-46. Enner pidió que Festerjaran juntos tras volver a meter gol. Medio tiempo 0-44. Tuga tiene todo para estar en el tri. Sosa medio tiempo 1-16. Este Cruz Azul me encanta. Caraglio medio tiempo 0-37. Agrada a Sultanes. Intenciones de AMLO sobre impulsar el béisbol. Medio tiempo 1-46. Fue complicado salir de la lesión. Ángel Mena medio tiempo 1-20. En Cruz Azul se empiezan a adaptar al Azteca. Medio tiempo 1-26. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!